Estoy acá para contarles sobre los proyectos de extensión. En realidad yo soy extensionista o docente extensionista desde hace muchos años. El último proyecto de extensión en el que estoy como directora es El Cuerpo que Habito. Es un proyecto que estamos desarrollando desde la Cátedra de Histología de la Facultad en distintas escuelas de la Ciudad de Santa Fe. Este proyecto nace a partir de la visualización de los docentes de nivel secundario de la disconformidad de los adolescentes con su propio cuerpo. Entonces nosotros empezamos a pensar qué podíamos hacer para generar una conducta de aceptación del cuerpo que tienen los adolescentes más allá de los estándares culturales y sociales que hoy se imponen. Así que empezamos a trabajarlo y a pensarlo con la gente de la cátedra y decidimos desarrollar un trabajo donde los cortes histológicos y la histología se empiezan a ver en el nivel secundario a nivel de tercer año y a trabajarlos con los profes de arte y de plástica de las escuelas. En función de eso los chicos tienen que interpretar los tejidos que ven a nivel microscópico y plasmarlos en gráficos y dibujos artísticos. La idea es cerrar este proyecto con un taller donde se reúnan estas dos cosas es decir, la importancia de todos los tejidos para todo nuestro cuerpo y cómo las distintas épocas culturales generaban un vínculo con el cuerpo distinto de acuerdo a los estándares sociales de la época. Antes se usaban las mujeres más gordas, los pelos más rizados, las pieles más claras, hoy el pelo lacio es lo que va, dirían los chicos, los cuerpos flacos, androgénicos. Bueno, cómo ese constructo social en realidad no tiene que ver con la salud y con la necesidad de tener cuerpos saludables y de que todos los tejidos de nuestro cuerpo estén donde están y están por algún motivo cumpliendo una función. Así que bueno, empezamos a trabajar, escribimos el proyecto, buscamos bibliografías sobre el tema. Yo ya venía trabajando, había trabajado en un proyecto anterior sobre madres adolescentes entonces tenía mucho trabajo realizado en adolescentes y estudios en adolescentes. Nos tomamos de ahí, de los constructos sociales en adolescentes, para escribir este proyecto que está en marcha y termina en mayo del 2022.